Música Padres, madres y cuidadores cuentan con diferentes herramientas tecnológicas como los controles parentales que les ayuda a monitorear que están haciendo los niños cuando están navegando en internet y adicionalmente a limitar los contenidos inadecuados que pueden llegar a encontrarse cuando ellos están haciendo alguna actividad. Si se conoce alguna situación en la que puede estar expuesta una niña o niña o adolescente en los entornos digitales, contamos con el canal www.teprotejo.org que nos permite reportar cualquier tipo de situaciones que los puedan poner en riesgo.